¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega! La entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, estamos muy bien, estamos en enero y comenzando. Y como yo sé que a ti no te gustan este tipo de noticias, por lo menos difundirlas. Anoche el público dominicano que asistió al Estadio Olímpico tuvo que soportar hasta las once y pico para saber que la presentación del astro Luis Miguel no iba por fallas alegadamente técnicas. Es extraño esto, un espectáculo internacional cuando aquí los dominicanos van a ofrecer un espectáculo con tiempo, se coordina todo eso. En definitiva la gente tendrá que ponerse otra ropa esta noche e ir. Y la otra peor para ti, Tecachi en el país está detenido para medida de coerción por violencia de género. La verdad que a mí, bueno, es la segunda, ¿verdad? Violencia de género, violencia de género, no importa de dónde venga. Ahora la primera a mí me importa un carajo. Yo me sabía que usted iba a venir, como siempre, con una nota cultural, pero bueno, yo te quiso hablar pendejadas. No, pero la segunda de Tecachi no tiene que ver que sea de un pelotero, que sea de un artista, que sea de un político, que sea de un empresario, que sea de una persona común. La violencia de género es inaceptable y hay que pagar por ello. Hay sanciones para eso, para el abuso ante las mujeres, el abuso ante un niño, el abuso ante un adulto mayor y el abuso en general es una violación de la ley, es inaceptable y merece sanciones. Así que bueno, sí, ciertamente él cometió ese grave error, ese grave delito, que es un abuso ante una mujer, que pague por ello. Mira, yo quería empezar el programa con una tónica económica, porque ciertamente hay una... Muy ajeno a lo que es tu vida y lo que son tus temas. Una mujer, ¿sabe qué? El presidente el lunes mandó una huellaba, como de costumbre, todo el lunes manda una, pero la del lunes fue... Es el instrumento de campaña. La de la mamacita de que la economía estaba mejor que nunca, de que la pobreza había disminuido un 4%, de que había mejor desempleo, de que la inversión estaba controlada, bueno... Y hasta se llevó al gobernador... Cielo en la tierra. Y hasta se llevó al gobernador del Banco Central, que no participó. Un pedacito de cielo en la tierra de la República Dominicana en materia económica. Y yo quería empezar con ese tema, pero... Y lo vamos a tratar en el día de hoy. Pero hubo una noticia, un videíto que a mí me impactó tanto, que yo quiero que lo veamos. Vamos a ver aquí a Marino Coyante, cuando él reconoce que él va a perder la senaduría, la candidatura a senador en Santiago de los Caballeros. Vamos a ver. En el marino Coyante, no tengo duda de que perderé la senaduría de Santiago. Eso estoy plenamente seguro, porque yo no soy un político fanático. Yo soy un hombre objetivo y no voy a decir una cosa por otra. Mi trayectoria no me lo permite. Si he durado 35 años en el quehacer político... ...esos no te he editado, ¿no? Esas son las palabras de él. Bueno, me agarraron discutiendo aquí fuera de base. Pero yo lo que puedo decir es lo siguiente. Lo primero que eso no te he editado. Y lo segundo es que le voy a decir una cosa. En la historia universal, universal de la política, no dije de República Dominicana, en la historia universal de la política, de la política electoral y del marketing político, nunca nadie se había atrevido a dar una declaración como esa. Oye, eso no tiene madre. Yo me imagino que ya lo desmontaron, ¿verdad? Con todo lo que significa esa declaración, él luego ha llamado a medios de comunicación y ha dicho que no, que fue que le tergiversaron, que le ditaron. Pero ahí no hay ningún elemento para que se diga que se produjo una declaración distinta. Y fue ante medios de comunicación y televisión. Tú sabes que de los grandes problemas que tiene la sociedad dominicana, y cuando se aborda a veces temas de edad y esto, es que no se identifica, porque en gran medida la culpa no es de él. La culpa es de Danilo Medina, que por su compadrazgo y sus pleitos en Santiago, ha impuesto ese candidato, que no está en condiciones. Ese hombre fue un funcionario interesante para Balaguer, le fue interesante a Danilo Medina por sus relaciones, pero evidentemente nada más con ese salto ideológico, que es la realidad, que él solo no puede. Ahí para poder ganar esa senadoría tienen que unirse, tal y como han hecho en otros puntos, la alianza Rescate RD. Por lo tanto, le salió el subconsciente y después entonces traicionado como tal, entonces ha dicho que le variaron sus juicios, pero se fue frente al público. Bueno, yo pienso que en Santiago hay que hacer lo propio. En Santiago, así como la fuerza del pueblo está apoyando a Víctor Fadul, porque de todos los candidatos a alcalde, él es el más potable, entonces el PLD y la fuerza opositora que componen Rescate RD, y ahora también ganaremos, deben de apoyar a Demóstren Martínez. El PLD debe desmontar a Marino Goyante, que con esa declaración ya se acabó de hundir. Yo hasta pienso que fue de maldad que lo hizo, porque yo no lo puedo a él catalogar de un político tan torpe, o el tiro se le está yendo, y está empezando a dar declaraciones desatinadas, o la hizo a propósito para que lo desmonten de eso, para él no perder su tiempo, porque a lo mejor tiene estudios que le dicen que él no gana. Pero aparte de eso, lo honesto, lo lógico, lo equitativo en este proceso de negociación, es que si ya la fuerza del pueblo está apoyando a Víctor Fadul, que precisamente desde que se anunció la alianza en Santiago, de manera hizo falta. Víctor Fadul, que estaba en segundo lugar, ha pasado a ocupar el primer lugar en las encuestas, precisamente por ese apoyo. Entonces, Demóstren Martínez, con Demóstren Martínez tiene que pasar lo propio. que desmonten a Marino Goyante, reitero, que lo tengo aprecio, porque es una persona muy agradable y buen amigo. Pero llega un momento y la gente sale... Y que fue además un buen diputado, que también fue un buen funcionario cuando estuvo en aeroportuaria, porque hay que reconocerlo. Pero hay veces que tú no estás en tus momentos y este no es el momento de Marino Goyante, y mucho menos con esa declaración. Yo no sé si fue que le venció el subconsciente o si fue incluso a propósito que lo hizo para que se termine de definir una alianza que apoye a Demóstren Martínez, que es el que tiene el posicionamiento adecuado para que, apoyado por la alianza, la oposición gane la senaduría de Santiago. Y así la oposición se quede con la alcaldía y con el senador, que es lo que tienen que tratar de lograr los partidos que están en oposición. A la pausa. A la pausa.